¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco, Lucho RK One Step. Lucho RK es una artista de Canarias que viene en ascenso. Me lo recomendaron y me pareció interesante hacerlo. Es una artista que está abriendo los shows para Quevedo. Así que posiblemente, capaz que en una de esas lo tenemos acá en Argentina. Así que puede estar buenísimo ya conocerlo. Así que vamos a ver qué onda de eso. Dos minutos dura el tema. Bastante, digamos, corto, pero vamos a ver qué onda entonces. Vamos a ver qué onda de eso. Oh! 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 Ahora por ley, no hace falta estar en lista Ropa de diseño, mi gente siempre la misma Tierra de eterno verano Donde cuando vuelvo esperan mis hermanos Un beso pa' Elena, pa' Gui y pa' Pablo Ellos saben muy bien de lo que hablo Yo sé quién está siempre que me respalo El niño aprendió a base de palos Convoi ganador y dueño del establo Aquí quién se quiere, siempre lo cuidamos Cargo los jurados en la espalda Vivo muerto, sé quién me respalda Bailo que erige bajo esa falda LPS, ya tú sabes quién manda No me lloren si me muero en el intento Que lo estuve disfrutando con la banda Ya sabes lo que pasa si me ausento Es que estaba en el estudio de parranda Me dicen soñador Y cuando todos descansan Soy el que no duermo rezándola al cielo Dudando si puedo y ahora soy quien está cogiendo terreno Yo lo camino más entre serpientes En mi equipo ya no existe el enero Me casé con la música Cusi rotundo Esto es pa' mí que se joda a todo el mundo My young king, seré el rey Que se rasca en si le pica Antes de los 16 Rapeando con la clica Ahora por ley No hace falta estar en lista Ropas de diseño Mi gente siempre la misma My young king, seré el rey Que se rasca en si le pica Antes de los 16 Rapeando con la clica Ahora por ley No hace falta estar en lista Ropas de diseño Mi gente siempre la misma A ver, ey loco Muy interesante Sobre todo su estilo Porque Tiene Digamos Tiene un estilo Y una manera de rapear Muy de capaz Que es la primera etapa De Quevedo O por lo menos Es lo que me dio a mí De la sensación Esta sensación De hambre Realmente De querer comerse al mundo Y me encanta Me parece que está buenísimo Me gustó mucho la letra Y cómo editaron el video Como para realmente No dejar a nadie descuidado Sus fans Su crew Realmente Como Como Ese gracias final Es como Realmente El tema completo Es un agradecimiento Y un repaso Por su crecimiento Y me ceba Me parece que está buenísimo Suena muy bien Ya saben que yo tengo Esa cosita con los claps Que Que Los linkeo mucho Con otros temas Y me gusta mucho Que Les hagan tratamiento A los claps Y Les hagan capas de audio Y realmente Los transformen un poco Para que no suenen A la mayoría ¿No? A clap Sería Pero Igualmente creo que En el contexto del tema Suena muy bien Me gustó mucho El uso de los silencios Absolutos Creo que En dos o tres partes Hicieron silencio Absoluto Y realmente Resaltó muy bien La voz Y el uno Quedó muy bien Esos arreglitos Digamos Cada vez que cae El beat Esos arreglitos Filtrados Me gustaron mucho Por una cuestión De darle una dinámica Distinta Eso estuvo bueno El bombo Es brutal Y todas estas carguitas ¿No? Y generarle como este beat También el Conch 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 Le da una frescura Muy interesante Y realmente Habla de De estas producciones Capaz que de esta etapa Y de estos artistas españoles ¿No? Va Es de Canarias Pero de De toda esta Digamos Europea De generar estos beats Que realmente Pasan por varios estilos En el medio Y me parece que está bueno Y es súper fresco Así que bueno Realmente Me parece un artista tremendo Ojalá venga para acá Para poder verlo también Así que Vamos a ver Qué onda Como siempre digo Si les gustó Le like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme En Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito Más del día a día Suscribete a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Con te suscriptas Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Y nos vemos